bueno ya hemos hablado en este caso de gimnasia de los entrenamientos femeninos de algunas de sus inferiores pero bueno como estamos recorriendo los diferentes clubes para para ver la situación en las que los tiene colocados esta pandemia ahora vamos a hablar con su presidente con ramón rulio como andas ramón buenas noches muy bien muy bien bueno recién hablamos con por ejemplo con mario cano de los canarios que me decía yo quiero ser candidato a presidente y no pudimos hacer la asamblea y a vos te tocó ser el presidente de la institución porque no se pudo hacer la asamblea y porque falleció eduardo sadoño que era el presidente si bien la asamblea le hicimos lo que no pudimos hacer eso son las elecciones viste pero pues seguimos continuamos con la misma comisión que estaba lamentablemente por estas cosas de la pandemia de gente que no se arrimó al club viste y bueno me tocó a mí de hacer lo que podía viste entonces bueno y pedí ahora alguna colaboración de algunos socios para que nos ayuden viste porque eso no lo deciden sinceramente que no es muy grande viste se han hecho algunas cositas y hemos empezado algunas prácticas viste de a poco pusimos un muchacho hermesto sosa que está que va a decirme yo viste por el tema del fútbol y algunos muchachos que me dan la mano en otras cosas viste va bastante bien yo creo soy optimista y creo que gimnasia va a salir adelante viste va a volver a ser el tercer club de santa fe como sería el ser bueno en materia de de subsidios de condonaciones de impuestos como anda el club estamos medio complicado no viste el lunes yo tengo que ir a la persona de jurídica con uno de los muchachos que colabora eh para ver si nos dan al menos algún papel donde podamos eh pedir algún subsidio pedir algo viste porque sinceramente no alcanza ni tenemos empleado efectivo y no alcanza los pocos que ingresó al club que ingresa por alquileres que ya son viejos viste eh no alcanza no alcanza nos falta un montón de dinero pero bueno y no habiendo chicos vos sabés que como el único ingreso que voy a tener acá es de los chicos viste eh para poder pagar las cosas pero vamos a salir acuérdate de lo que te digo que vamos a salir y bien vamos a salir bueno más allá de los entrenamientos de la conformación de femenino que en eso está nuestro sosa en los inferiores que también están a coordinación Ernesto eh se habló de la posibilidad de entrenar al menos de primera edición y reserva si eh nos hablaron te digo sinceramente eh nosotros hemos hablado y queremos conformar el equipo de primera y reserva pero hay hay una realidad no hay dinero con que pagarle a los técnicos viste no hay nada de dinero ese es un problema viste entonces hemos hablado con algunos chicos miren quieren venir hasta el año que viene que empiece el campeonato ojalá tengamos sorteo y empiece el campeonato y mirá pagar algo lo mínimo pero algo que le ingrese al club viste eh para ver si podemos hacer algo después el año que viene veremos volveremos a la normalidad no es cierto bueno eh como eh como como les tocó afrontar en el tema de de los empleados no se lo se les siguió están muy muy duro viste y hay una deuda con ellos pero ellos están muy conformes con el comportamiento que hubo viste porque yo les dije la verdad miren muchachos esto es así le dije la verdad este es el ingreso que tenemos esto yo les puedo repartir y yo les pensaba desde ustedes entonces todos los fines de semana se llevan una platita viste a lo mejor no llegamos al sueldo pero una platita le vamos dando y no hemos podido cobrar eh ningún subsidio viste entonces de a poquito a ver si nos dan en persona de jurídica lo que te estaba diciendo que nos dan una autorización que nos da persona de jurídica para que nosotros solicitemos subsidio todas esas cosas viste hasta hasta que se elija una nueva comisión sea quien sea la comisión viste eh me parece que gimnasia es un un club muy grande y lamentablemente no hemos percibido viste que a los empleados le pagaban el 50% tenían que tener una cuenta y el gobierno se lo depositaba eh lamentablemente nosotros no hemos podido le estamos dando algo por semana lo mínimo que sea pero no es muy conforme los muchachos viste a lo mejor no sé si le alcanza no pero tenemos un muchacho de sesenta y pico de alguien que no viene a trabajar eh por estas cosas y vos lo conocés a Mojarra Mojarra si viene nos hacen mantenimiento en la cancha tenemos otros muchachos que vienen nos cortan con un troncito ahora hemos conseguido por ejemplo viste en el terreno de de frente del club gimnasia si de la vía ahí se va a hacer un eh digamos un predio o un par de canchas auxiliar para que podamos practicar viste al menos podemos practicar ahí y no darle tanto tanto castigo a la cancha nuestra viste que posibilidades hay en eso que nos comentó Ernesto de que gimnasia se convierta en filial eh mejor dicho formadores fútbol club se convierta en filial de gimnasia y utilizar ese predio mira eh por el momento no hemos hablado mucho viste pero no tenemos que charlas hay que charlarlo viste hay una posibilidad viste eh nosotros queremos tener más eh catorce doce quince jugadores queremos tener treinta mínimo treinta por categoría viste eh o sea el que no juega el que no juega en la liga y bueno irá a jugar a otro torneo pero queremos volver al gimnasia que de antes viste que de antes había se llevaban por delante los jugadores para venir al gimnasia viste eso es lo que queremos hacer si Dios quiere creo que nos va a salir bien viste bueno y y hablando de futuro Ramón eh cuando se pueda hacer la asamblea vos estás eh en la en la lista de la posible no 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 yo estoy en la junta fiscalizadora viste eh entonces soy junta fiscalizadora voy a ser junta fiscalizadora o sea eh va a haber una la comisión que sea va a tener que acatarse y a aguantarme a mí a que yo vaya a ver a que me hagan revisiones todo como corresponde viste eh así que vamos a ver y no quiere eso no quiere decir que yo no le dé una mano porque vos sabés que toda la vida estuve en gimnasio tengo 47 años de socio tengo 60 de edad y 47 años de socio pero vamos a tratar de sacarlo adelante eh me dejaste pensando con la persona mayor de 60 hablabas de Rulli claro Rulli Rulli le queda un año para jubilarse viste eh pero él sabemos que sabemos que los mayores de 60 no tienen que trabajar viste ¿entendés? claro entonces vamos a ver que como salimos de todo esto viste bueno Ramón esperando a ver que tengas alguna novedad positiva de personería jurídica bueno seguramente estaremos en contacto en el futuro vos cuando quieras llamarme viste no hay ningún ningún problema yo lo que más quiero es que haya una comisión sea quien sea ¿no es cierto? la comisión eh por el por gimnasia porque todo esto tenía que haber lesiones el año pasado en noviembre después el 4 de 4 de abril creo que era y tuvimos la mala suerte de que se nos murió una gran persona que fue Eduardo Sadoña que fue uno de los grandes dirigentes que tuvo gimnasia viste bueno que va a ser el destino es así viste vamos a ver a que llegamos pero creemos creemos que no sé no creo que haya dos listas viste con una comisión y con algunos gimnasistas que se están armando a gimnasia que están colaborando muchísimo mucho 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 hemos pintado el estadio no sé si sabía todo a fuerza de pedirle a alguna empresa a algún socio caracterizado que se yo le pedimos pintúe y le hemos pintado hemos pintado todo lo que es el salón que estaba en de negro eso se pintó se pintó el lado del estadio del otro lado digamos enfrente de la tribuna se pintó todo de blanco se pintaron los potes de blanco todo a fuerza de pedir todo a fuerza de pedir sinceramente a fuerza de pedir y vos decís cómo cómo que no se hace esto decimos fuerza de pedir es lamentable no lo es lamentable es lindo porque uno entra al club y lo ve así y en otro que es con otro club viste queremos ver ahora cómo ponemos ya se pusieron las luces viste que se le compró Unión que Unión cambió las luces bueno entonces gimnasia le compró y tenemos de un lado ya le pusimos y del otro lado se le va a poner así que vamos a tener otra cancha iluminada para jugar con buena luz bárbaro Ramón entonces estamos en contacto permanente siempre siempre dispuesto a dar información así que cuando vos quieras eso y a la hora que sea no hay ningún problema vos llamame yo siempre tengo el celular prendido eso Julián quédate súper tranquilo pero siendo optimista creo que gimnasia de todo esto va a salir y grande muy muy grande va a salir